¡Suscríbete! ¡Vendrá Callejón! ¡Toma acá arriba! ¡Viva el español! ¡Va a cobrar! ¡Callejón le pegó el arco! ¡Oh! ¡Viturro al córner! Consigue el perico Sevilla El goleador ¡Atención! Está en el área El plantel de Vistervan El centro por arriba De cabeza Balón desviado por Gutiérrez Y luego tiene que aparecer Vizcarra Y el puño afuera Casi tres de Vizcarra Al centro Viene por arriba Al segundo palo Esta vez hay un cabezazo Está esperando a Andavir Y este norio que se acaba Intento a través del plantel de Vistervan Peligro en el área Media vuelta arriba El balón es de Bolívar Juega Saavedra Saavedra no hace Con el conejo levantó el centro ¡Atención! Se le bota el orio El manotazo de Ditturro Que salva su portería al córner El perico hacia el área ¡Atención! Viene el remate al arco ¡Qué golazó! Pasó cerca Por poquito Y rojo es el primero Cuando el árbitro dice ¡Vámonos al segundo tiempo! Comenzó las acciones En la segunda mitad Con esa palta dura Sobre Tenorio Cuando viene la academia Estabilitado ¡Atención! Ditturro acaba de taparle Al conejo Arce El primer gol del partido El centro del conejo Arce Por arriba ¡Atención! Entraba primero La defensa del conjunto De Vistervan Bien cargado Tenorio arrastró Defensor Compañero Arrastró todo Tiene amarilla Roja ¿Qué te parece? ¡Uy! De la peor manera ¡Uy! No quiero tener los zapatos De Amilcar Para volver al banco Con Julio Déjame ver una cosa ¿Hay contacto? ¿Hay contacto? ¿No hay contacto? No No Y él se tira Está haciendo calor En Cochabamba Muchachos Tiempo de pileta Exageró Amilcar Sánchez Para encarar Tocando el balón Buscando la posesión Del compañero Remate abajo ¡Uuuh! 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 Y Bolívar Vacunas Señoras y señores Girando el cuerpo El conjunto De Vistervan El centro Arriba ¡Uuuh! 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 Lo que te decía El gasto Lo hace Bolívar Y fíjate La más clara Óscar Díaz En 84 minutos Señoras y señores Anda a ver Es con Díaz Que giró adentro Va Díaz Señoras y señores En frente a Cabrera ¡Uuh! ¡Qué remate Que sacó Díaz! A ver Dicurro Lanzando el esférico Balón hacia el área ¡Anda a ver! Y ahí está Vizcarra Vizcarra Que se queda Con una pelota de gol En 93 clavados Por no decir Que le faltaban Dos segundos Al partido Lo terminó Se terminó El clásico En la ciudad de Cochabamba ¿Qué dice la producción? Dicurro Matías Vizcarra Vizcarra Cero Bolívar Cero Dividieron honores En la ciudad de Cochabamba Otro punto de visitante Que araña el conjunto De Bolívar